Una familia que decidió que va a vender todo para emprender un sueño, ya los vamos a consultar a ellos. Quieren recorrer América y van a empezar en enero del año próximo, yéndose hacia el sur del país y planifican llegar a Alaska, pero van a vender todo, se van. Son de Justina No Pose, estamos hablando de Gabriel Jorgelina Sebastián y Alessandro, integrantes de la familia Aloko Vasconi, a quienes ya estoy saludando. Bienvenidos, buenas noches, ¿cómo están? Germán Giacchero los habla. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenas noches. Justo. Gracias por atendernos, y estaba pensando mientras los presentaba, les voy a hacer la pregunta más original de todas. ¿Están locos ustedes? Seguramente ya se los han preguntado un montón de veces. ¿Están locos? ¿Qué van a hacer? Cuéntenos. El apellido acompaña un poco, ¿no? El apellido es Aloko. Hay un juego de palabras ahí. Acompaña un poco, pero no, creo que no, creo que estamos más cuerdos que nunca. Y bueno, creo que es una aventura que muchos sueñan, y nosotros simplemente nos atrevimos a hacerla. O nos vamos a atrever a hacerla. Estamos intentando todavía. Estamos en el proceso, sí. Pero esto fue una decisión arrebatada, así de un momento para otro, fue algo planificado con tiempo. Decir, bueno, vamos a empezar a programar, a ver cuándo podemos hacerlo. O empezaron a darse algunas condiciones que ustedes dijeron, bueno, le metemos para adelante. No, no está tan alocado, en parte sí, y en parte está planificado. La pandemia nos dio tiempo para madurarlo, ¿sí? El tiempo pasado del año pasado, que tuvimos mucho tiempo para escucharnos, para habilitar lo que sentíamos, para darnos cuenta que realmente teníamos ganas de cómo queríamos vivir. Nos dio el tiempo para madurarlo, y lleva mucho trabajo, ¿no? Porque es como, es fácil decirlo, pero estamos laburando hace mucho, todo este año venimos trabajando hace un montón. En primera instancia fue como medio de las puertas para adentro, hasta tanto tener seguro que podíamos llegar a acceder. Siempre, viste, lo económico es la parte que más condiciona a las decisiones. Podíamos acceder a eso, y después pudimos salir a comunicarlo, porque bueno, nosotros, esto que siempre decimos, tenemos trabajos, estamos insertos en una sociedad, y bueno, hay que salirse de todos los sistemas, y salir a salir de la comodidad de tu hogar, del confort, del sueldo fijo, de toda la estabilidad que, esa estabilidad que todos llamamos de lo que estamos acostumbrados para buscar otra forma de vivir. Siempre decimos que no es ni mejor ni peor, sino que es distinta. Bien, y esto, esta aventura, a ver, ¿está planificada para que sea algo permanente? O ustedes dicen, bueno, vamos a probar ahora, recorremos América, después vemos. Mirá, los viajeros dicen que cuando uno empieza como el recorrido, es difícil después volver a esta normalidad que llamamos hoy. En primera instancia, nuestro primer objetivo es como llegar hasta México. Y es como el primer tramo y el primer objetivo que queremos cumplir. Eso estimamos que nos va a llevar una buena cantidad de años, y sobre eso ver cómo nos sentimos y ver cómo sigue la aventura. Pero bueno, nosotros quedamos con nuestra casa, acá en Custiniano Pose, pero solo con nuestra casa material, y estamos como dispuestos a ver qué es lo que trae, no hay nada fijo. Sí, estamos, digamos, yo creo que el camino nos va a mostrar después hacia dónde, cuánto tiempo, y si es que tenemos que volver o no tenemos que volver a nuestras raíces. Estamos abiertos, digamos. Bien, y los más pequeños de la casa, ¿qué piensan? Nada menos, está bien la idea, pero por ahí da medio miedo dejar a los amigos y a la familia, pero queremos. También lo que queremos es cumplir nuestro sueño de pasarla linda y también hacer nuestro viaje más lindo. Bueno, me encanta, me encanta eso. Bueno, esa expresión sin duda es un sueño, ¿no? Y bueno, y ese sueño que poder transmitírselo a los hijos y compartirlo en familia, sin duda debe ser, más que un momento, hace toda una vida especial, ¿no? Sí, es que la clave es poder compartirlo en familia, porque nos dimos cuenta de que uno por ahí posterga para el momento ideal. Siempre habíamos dicho, bueno, cuando los chicos crezcan, cuando uno se jubile, cuándo, cuándo. Y bueno, y esta es la realidad que tenemos hoy, nosotros nos gusta estar en familia y no nos queremos quedar con las ganas de compartir absolutamente lo que hoy tenemos deseo en nuestra vida cotidiana, nuestros quehaceres en familia. Entonces, bueno, decidimos, por suerte, gracias a que todos estamos conformes en esto, porque si alguno de nosotros no estuviera contento, esto no sería posible. Y bueno, vamos ahí como todos aprendiendo esto que los chicos dicen, a todos nos genera un poco de inseguridad, salirnos de... Estamos con esa revolución de las ganas y a la vez de todo ese proceso interno que a todos nos genera cuando vamos a hacer algo nuevo. Bien, la verdad que es sorprendente. Hay muchas iniciativas bastante parecidas de familias que deciden dejar todo, vender los bienes materiales y usar todo eso para alcanzar el sueño de sus vidas o perseguirlo. ¿Ustedes van hacia el sur argentino? Primero es así, coméntenme un poco de las fechas, ¿cómo harían el tema del movimiento? ¿En qué viajarían? ¿Cómo sería eso? Bueno, en principio la idea es salir hacia el sur, que es una parte de la Argentina que no conocemos y no queremos dejar de conocer. Entonces, nuestro primer objetivo es el sur. Saldríamos en enero, primera semana de enero estaríamos saliendo, estamos acomodando todo, como decís vos, vendiendo todos nuestros bienes, menos la casa, todo, como para hacer ahí unos ahorros y estar un tiempo ahí un poco seguros con la cuestión económica. Después, la idea es empezar a subir por Ruta 40, hacer Chile y ya empezar a escalar por los países limítrofes a nuestro lindo país y tomar curso hacia Centroamérica como primer objetivo México. Así que bueno, más o menos eso. Después calculamos, y lo que nos dicen todo el mundo, porque estamos mucho en contacto con mucha gente viajera, es que la ruta después te va mostrando el camino que tenés que tomar y hacia dónde ir, ¿no? Pero por lo menos eso es lo que está en nuestro esquema principal o, digamos, como primera instancia a cumplir. ¿Y en qué vamos a hablar, chicos? En una casita robante, en otro juego. Nosotros ya estamos haciendo la casita, todavía no está lista, pero la estamos haciendo y ya casi está completa y está muy linda como está quedando. ¡Oh, bueno, hermoso! Bueno, familia, felicitaciones por esta iniciativa. Esperemos que la pasen de lo mejor, por supuesto. Y quizás haya un próximo reencuentro ya con ustedes en alguna otra parte de nuestro continente. Un abrazo grande para todos. Gracias, muy amables por el tiempo. Gracias a vos. ¡Chau! ¡Chau, chau, chicos! ¡Chau! 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 Gracias.